Es el KB de la Classic Shit Escucha esta mierda que viene a empezar El Eros la viene siempre a reventar En este juego les voy a demostrar Que mis metas yo si las voy a alcanzar Con pura calidad auditiva de la fina Apoderándome de lo que suena en tu bocina Esto te va a dejar más loco que la cocaína Te pondrá bien alterado y subirá tu adrenalina Escucha este estilo con mucha atención Porque el Eros va a aprender todo el cantón Siempre lo vengo haciendo en modo locochón Cuidado con este morro porque si viene cabrón Sabes que el vato si tiene mucho estilo Loco nunca me doy ni meta de porvencito Me la sigo chepando siempre bien chilo Y cada caída con mi me va dando más vilo Mi estilo, conoce los sentidos más extraños En el micrófono y en lo profundo de tu cráneo Solo basta con verme rimar Para que vas que mis sueños voy a alcanzar Porque yo si quiero matar Por eso me sale bien el rap Siempre se empieza desde cero Pero poco a poco descubren tu talento Solo hace falta la piz y papel Y verás que exceso de letra vas a tener Este rapero tiene un problema mental Pero espera para ver su horrible final Yo quisiera hacer eso Claro que puedes Solo tienes que hacer lo mismo que yo Di lo que digo Yo vivo el momento Yo vi Yo quisiera hacer eso Claro que puedes Solo tienes que hacer lo mismo que yo Di lo que digo Que nunca se olvide las raíces Es el problema de muchos en sí Sienso que aquí soy el aprendiz No niegues que ya marque cicatriz Checa el flow matón Que traemos los dos Este fit es una bomba de explosivos Somos los huracanes más violentos Y en socorro nos prendemos El corte en boy en el mic En la alta mira en los botones bro Ya te la you know Yo 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 Yo